100 likes y hago el segundo episodio trolleando pero con otras cosas Pero bueno gente, este vídeo va a ser trolleando con las nuevas piedras del cubo Justamente hace 10 días metieron el pase de batalla número 6 en Fortnite Que contenía unas piedras que cuando te los ponías te hacías fantasmal Y después de 2 días estas piedras las sacaron por un error que tenía No sé, a mí personalmente me iban bien Pero estaba en vacío de juegos y he probado a meterme en un camión con la piedra Y ha salido muy bien Hoy vamos a trollear con esta piedra en partidas públicas ¡Vamos allá! Vamos a ir yendo a la runa que está al lado de Señorío de la Sal Y fijaros donde está la isla ahora mismo está también por Señorío de la Sal ¿Qué pasa aquí chavales con Señorío? Colo de un cofre, vaya truscuz Pero bueno, este arma no nos va a servir para mucho Pillamos el cuadrado este que nos hace ser un fantasma Y vamos yendo al camión que está justamente en Dusty Divock Hacemos paaa y nos metemos dentro del camión Ahora nos quitamos esta mierdecita Y vamos a bailar un poquito para que la gente sepa que hay alguna persona aquí Y el mejor baile que vais a ver en la historia Voy a picar un poquito al camión para que la gente se dé cuenta de que estamos aquí Y nada chavales, ahora solo queda esperar Fijaros chicos, la zona se nos ha cerrado justamente en nuestro camión ¡Nos vamos a quedar sin medio camión! Pero bueno, sigamos bailando ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Lo hemos visto! ¡Ojo! ¡Ojo que está ahí! ¿Qué viene? Vamos a bailar Vamos a bailar un poquito ¡No puede estar en una pelea justo aquí! ¡No! ¡No puede ser! ¿Quién va a ganar? ¡Vale, vale! ¡Vamos a destruírselo! ¡Ah, no! ¡No puede ser! ¡Bombardero oscuro! ¡Y otra bombardera oscura! ¡No tengo nada! ¡Me voy a ir con el otro! ¡Corre, harta! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vale, vale, vale! ¡Se pelean! ¡Vamos a bailarle un poquito en la cara! ¡Vale, lo dejamos tocado! ¡No, pero a mí no me dispares! ¡Cabrón! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡No puede ser! ¡Tú! ¡Lo matamos, chicos! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Puta rata, loco! Pero bueno, chicos, sin hacer nada hemos quedado octavos Seguimos bien de pensar en saber si nos toca algo mejor en este cofre ¿Por qué solo hay uno y no hay tres? Como siempre ¡Pillamos el cofre! ¡Y Scar! ¡Escar, chavales! ¡Ah! ¡Ay, corre, corre, harta! ¡Ah, Harta, corre por tu vida, bro! ¡Harta, corre! ¡Corre, tú corre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me lo puedo creer! ¡Hay otro fantasma ahí delante! ¡No puede ser! ¡Ay, nos ha metido en el camión! ¡Menos mal! ¡Entramos en el camión! ¡Nos quitamos esto! ¡Ya sabéis! ¡Lo vamos a romper un poquito por aquí! ¡No, un poquitín más! ¡Y ya está! ¡A dejarlo ahí! ¡Ay, que me ha pillado! ¡Ay, que me ha pillado! ¡Ay! ¡Ay, que me ha pillado! ¡Malísimo! ¡Ay, ay, eh, eh! ¡Amigo! ¡Eh, que encontró un amigo! ¡No, te voy a traicionar! ¡Pura! ¡Pobre chaval, chicos! ¡Pobre chaval! ¡Esto nos pertenece a nosotros! ¿Pero qué hace ahí, por favor? ¡Mira lo que voy a hacer contigo, bitch! ¡Tiene una trapa puesta, grata! Este pavo se cree que soy retrasado o algo ¡Por aquí, por allá! ¡Por detrás, por delante! ¡Pah! ¡Ocho de vida, gente! ¡Ocho de vida! Por aquí acaba nuestro maravilloso trayecto 100 likes y hago el segundo episodio troleando Pero con otras cosas Y también, gente, si todavía no estáis suscritos Todo el mundo ahora mismo a suscribirse Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta mañana ¡Adiós! ¡ Wesley! ¡Believer! ¡Believer! ¡ Security! ¡Believer! ¡Bueno! ¡ Has talked to Collex ¡Inziel! ¡Believer! 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 Y Tres! ¡Believer!